Deciros una cosa, si sois de los que os mareáis con facilidad, esta ruta os va a marear. Yo me mareo muchísimo. Porque esta ruta tiene más de 360 y pico curvas. Es una pasada, hemos hecho 3 horas de coche, ¿verdad chicos? 3 horas. Y por curvas, ahora es precioso el recorrido, ¿eh? Y ahora vamos a enseñaros a vosotros. Empieza Cámara en Ruta, Road Trip Tujana. El Road Trip Tujana es una de las carreteras más bonitas que hay en el mundo para hacer. Con una vegetación impresionante, bueno, una postal, una imagen que vas por la carretera que solo puedes ver verde, cascadas y un montón de actividades en toda su ruta. Como indica el nombre de la carretera Road Trip Tujana, la carretera acaba en Hanna, que es el pueblo donde nos encontramos actualmente. Hemos desayunado en un barecito en frente del mar, ¿vale? Y por 10 dólares, pues desayunas y hay unas omelettes que están buenísimas y las recomiendo en el bar de aquí de la playita. Ruteros, el primer punto, la primera parada del Road Trip Tujana es en Guaynapanapa State Park. ¿Y aquí qué podemos ver, Sergi? Podemos ir a ver una playa de arena negra, podemos ir a ver unas cuevas de lava y también las Guaynapanapa Caves, que son unas cuevas que dicen que el agua que fluye de ahí tiene unos miales tan ricos que dicen que te rejuvenecen. ¡Eh! ¿Qué te ha parecido? Una pasada, muy chulo. ¡Que viene! ¿Qué te ha parecido? Música Suerte que el Sergi, suerte que cuando estamos ya dicen vámonos ya de aquí no sé qué, digo, he dicho, hostia, mirad las Twin Falls y hemos parado así, hecho un rush y un aparcado que es de los nuestros, de cámara en ruta y ahora vamos a ver qué tal, si nos impresionamos, porque las que habíamos visto que nos pensábamos que también hacía así, nos pensábamos que era la Twin Falls y hemos dicho, ¿tanto Lonnie Planet para eso? Música 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 Al lado de aquí de las Twin Falls tenéis el jardín del Edén que es un jardín botánico también muy chulo eso sí, no es gratis pero bueno, quien quiera y quien le guste mucho los jardines botánicos pues vale la pena ahora estamos llegando ya al final del road trip de Tujana y bueno, no sé, ¿qué te ha parecido Sergi? No, es una, es precioso es decir, aunque nos haya hecho un día no muy bonito que nos haya llovido, me ha gustado porque tiene un toque melancólico y también tiene un toque aventurero con la lluvia así un poquito la niebla lo que pasa que nos hubiera gustado mirad cómo voy yo, que yo me quería bañar y nos hemos quedado sin podernos bañar porque es que no apetece tampoco bañarte con este tiempo a ver, es difícil hacer esta ruta en un día solo a veces porque hay muchos trekking también alrededor como trekking así rollo salvaje como rollo jungla lo que se recomienda es hacer la mitad y luego otro día la segunda mitad o alojarte cerca de aquí e ir haciendo trocitos porque podéis hacer muchos trekking bañaros por muchos sitios bueno, una aventura aquí el Ratujana yo creo que de Magui realmente lo mejor está aquí en el Roa Tujana nos llaman Cámara en Ruta vivimos siempre viajando por ahí descubriendo nuevos mundos explorando nuestra libertad de Magui. de Magui. de Magui. CC por Antarctica Films Argentina